Bueno, rápido. Dos más dos menos dos. Dos. No. Espera, espera, vuelve y diga la, vuelve y diga la. Dos más dos menos dos. ¿Cuál es para los tres máscados? Ah, sí, dos. Es que hace dos. ¿Qué le daño? ¿Qué le daño? Se me ha caído en la luca. Melo, ¿aliste el Nequi? No, pero uno aquí con el parcero. Estamos quedando mal. Ay, y el médico. No, y el médico. ¿Para qué salgan mil? La capital del Cauca, Papayán. Es que le di allá. ¿Le di allá? ¿Le di allá? ¿Cuánto? 50 lucas. Devuelve todo, pase 100 lucas. Ya, déla ahí. Voltense, por favor. No, 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 no. Ya. Es muy fácil. ¿Cómo has llamado a mi mamá? Ay, ay, ay. No, mentira, estás molestada. No, 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 no. Gloria. La MT15 tiene freno ABS a trasero? No. No, no. No, no. No, bro. Está viendo mucho. Ay. Cuento, cuento. Ay, se le dio 5 lucas. Será si sigue participando. Vamos por esa. ¿Otra vez de usted? ¿Qué significa? ¿Por qué otra vez en B? No, güey. Sí, güey. Ah, sí. Ya volvió, güey. ¿Nadie quiere jugar más? ¿Qué significa el logo de Yamaha? Oiga, ¿qué significa el logo de Yamaha? Sí, güey, voy a volver a jugar. ¿Qué significa el logo de Yamaha? Eh, un... No, zapas es otro. No, 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 no. No, no, no. No, otro. Así me olvidé. ¿No sabes? No, no. El día pasó, el musical. No, pero sí, pero ya pasó. Ya pasó. ¿Qué dijo un mudo? Dijo, no, pero usted es mi marrillo. ¿Por qué no puede? Métase, métase. Yo me meto. Ahí llegan a cinco lucas, güey. ¿Qué significa tetracilíndrica? ¿Tiene cuatro camiones? ¿Cuatro camiones? No, listo, lo que sigue, para atrás. Después, gente, ahí. ¿Mil menos tres? ¿993? ¿97? No, listo, para atrás. Sí, ahí está, 93, otra vez. No, esto es genial. Pero, seguimos aquí con los retos, vea, aquí en la rodada, tenemos las calcas y, Samuel hace la pregunta. ¿Cuántos cambios tiene la NKE? Cinco. Sí, cinco. Sí, 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 obvio. Está el primero, lo pensé mucho, voltea ahí. Con el reto, cuando lo volteen, me dañe una lucha. Me dañe una lucha. Me dañe una de un tacaño, güey, un día a mí. Es que ha hecho una de 50 lucas. Ahí está. Ah, esta vez va a decir, ¿cuántos departamentos tiene Colombia? 62. Uy, 32. ¿Qué escribí yo aquí? Es que, ¿cómo se hace un caballo? ¿Qué esa mierda? ¿Cuántos talleres tiene Motorla? Dos. Ay, va a ser el remelo. La buena, ahí es. ¿Y la de 50 lucas? Ay, 1,500, no. Me están volteando toda la mía porque usted lleva los 50.000. Muy integrado. ¿Qué pasó? Va a pasar. Es que ahorita llegan a la de 50 lucas. Es que tengo unas preguntas muy raras, güey. Ni usted lo entiende. No, a mí no me voy a preguntar, Maricata, extraña. ¿Cómo se que me va a pasar pena? ¿La papa es un? Uy. ¿Qué? ¿La papa qué? No, es un... No, es un... No, es un... No, no. Anda a participar, esa anda. Ya es la vida, Marica. ¿Y esto trae suelo? ¿Por qué no trae suelo? No. Santa, me estás ahí con él. Ahí, pues. Esto es fácil. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60, papi. No, 59. ¿No? A una hora. Tiene que la gente... Tiene que la gente... Tiene que el punto de alguien. Le siento a alguien. Llego con esto antes. ¡Ay, no sea, Marica! 1500. Ganó un look a 500 de ese, Marica. No, no, no. No, no, no. Me diga, coja todo. Este. Coja este. Ustedes que son... ¿Ah? Camilo Mancilla. Ustedes que son intelectuales. Tres marcas de motos de la India. Vaya. Vaya. Victory y TBS. Victory y TBS y Vayax. Victory no es de la India. ¿TBS, Vayax? ¿Veneli? No, el Beneli es chino-italiano. Bueno, es italiana, pero ya... Beneli es chino-italiana. Hay que... TBS, Vayax. No, ese no. No, ya... Listo, gracias. Para atrás. Gracias. Querido, lindos. Está muy tumulado. Uy. El logo de Suzuki es una. Una no. Ay, no. Pero uno. Una de ese. Una de ese. No. 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 Solo mil y demás. ¿Dónde la pones? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde la pones? No, pero... No, no. No, no. 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 ¿4000 por 7? Uy. ¿1? ¿5600? ¿Y eso, mami? No. 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 ¿Dónde? ¿Dónde la pones? ¿Dónde? ¿Dónde la pones? ¿Dónde la pones? Sí, vale. Sí, vale. ¿Dónde la pones? Esa es fácil. Sí, vale. ¿Dónde la pones? ¿Cuánto vale un SWAT de una a 250? 278 mil. ¡Dónde la pones? ¡Vamos! ¡700 son mil! ¿Dónde la pones? ¿Dónde la pones? ¿Dónde la pones? a ver si esta es fácil la onda XZ 150 existe? la que? la que? la que? como que de Yamaha? no pero usted pensaba usted tiene que decir no usted dijo que? para atrás para atrás bueno otra 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 venga otra 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 cuantos enanitos acompañados en la cenicienta? 8 ninguno porque no en la cenicienta era en la cañeves otra vez esta es facilisima mano cuantas bugeas tiene la NS? 4 para atrás 3 que NS es esa? la ventana es el nivel de las preguntas son muy padre como me voy a preguntar con papas qué significa MF para nosotros? me repalo fácil son de que se cayó devuelve todo la de Samuel todos dicen devuelve todo y la mía dicen mil no no no, es solo por acomodese, acomodé listo 1500 miserables pesos Cualquier casco Un mono traje Está fácil Como tiene moto grande No lo sabe ¿Cuántas bujías tiene la Discord 125? Una ¡Ay, cero! ¡Venga, no, cero! Es más caro la cascomanía Listo, guarde, pásala, pásala ¿Ya la devolvió? Yo a las mijas sí les puse No, pues devuelve todo Pero acá arriba No, 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 las mijas tienen Ahora solo de... No, ya me tocó comentar las pruebas Solo de P Es como llega sin motivación Tienes que llegar ahí activo ¿Qué significa HP? Calle de fuerza Por allá atrás la dieron ya Hola, Bulgaria ¿Era la oscaridad? No, pues estamos hablando de modos Estas son muy fáciles, hermano ¿Qué significa RPM? Revoluciones por minuto ¿Por qué lo pesáis? Y ese, saque la de cero ¿Devuelve todo? 50p ¿Cuánto dice ahí? 10,000 ¿Vieron que si hay 10,000? 10,000 9x4 31 6 Bien No, pero no 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 ¿Otra vez usted? Sí Sí Esteban están colando, güey Como 30 vueltas La lucha Devuelve, devuelve la lucha Te tocó devolver los 1,000 No, chepa atrás, chepa atrás Porque no vemos Esta es muy fácil, José Muy fácil En un Apache 200 Después de la quinta, ¿qué sigue? ¿No sigue? La reversa ¿No tiene quinta? ¿No tienes esta? No, pues, qué mal Tiene Apache ¿Tiene Apache? Sí No, yo no sabía No, yo no tengo Apache ¿Y usted con qué moto la sabía? ¿Con pulsa? Sí, con pulsa Una Ven, hay dos, hermano Y sacan siempre los mismos Siempre sacan el mismo No, no Ay, muy suave No, pero todo, todo ¿Ause? ¿Qué sacó? ¿Ause ya ha ganado? Sí Yo en esto, güey, yo ni sabía ¿5,000? Para atrás, para atrás Ojo, ojo No, pero si por usted, hermano Ya le digo Póngalo, eso Arriba, no Eso ¿Qué? Eso Uy, no, mano Eso que estas preguntas Las hice levantándome, no, mano Tiene más suave ¿Yo con sueño? ¿Cuántos cambios tiene la pulsar N25? Ay, guaso ¿Qué? Mano ¿Qué grillo qué? No, no Para atrás, para atrás Para atrás Gracias por venir No, no, no Esto es fácil Esta es fácil Este man que tiene gafas La capital ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Uy, no No Para atrás Ah, ya, ya ¿Cuántas llantas tiene una Yamaha Niken? Tres ¿Qué le digo primero? Desempate No, lo digo a ver No, lo digo a ver Empate Echen para atrás Ya no hay más preguntas ¿Qué es un freno CES? Es un sistema variable de frenado No Ay, ay, mejor ¿Hay qué? Uy, uy Esta estaba muy fácil, muchachos No Esta estaba muy fácil Esta está el flaco de las aves Es que como se hace un caballo Mano, la tengo aquí Ok Es que como se hace un caballo Ojo, que pregunta es esa Bueno, otra vez Tres marcas de motos de la India KTMS 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 TBS Si se equivocan, una baila Sí, verdad Eh, autesco No, autesco No, autesco Es de Colombia Eche para atrás Vaya, es de Para atrás Para atrás No, ya no sé qué preguntar Puntado M7 es tetra cilíndrica Llano Yamaha Sí No, para atrás Ah, no, no sé Es que yo no hice pedido Ahí Existe freno Existe freno de disco y freno De tambor Ya está Ah, un ganador Ah, pero no No, espere, espere Sí, no Escuda fue una No, las de motor No, las de mil pesos Sí Meche, 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 meche ¿Qué toman las vacas? Leche Agua ¡Oh, yo caí! No, ya no hago más preguntas ¿Cuántos segundos tiene un minuto? ¿60? ¿Pero por qué no tan fácil? Pero pues, porque la otra no la veo Esta que se devuelve todo No, coja esa No Ah, no, ¿otra vez? ¿Cómo que otra vez? ¡Ay, 5 mil! Ahí está el Neki Las 5 lucas que le quitaron el otro Sí Para atrás, para atrás, para atrás Vuelve a la fila, vuelve a la fila Sí, 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 tenga los dos plata No, una semiautomática de llamada No, una semiautomática ¡No, no, no, no! ¿Semiautomática? ¡No! Ya, paela, ya, paela Es que este te quema la oportunidad No, pero ya Deje participar con él Deje participar con él Mano, uy, es más fácil de ahí ¿Qué les pongo? A lo bien, güey ¿Uno por cero? Cero, cero Ah, nada, que le coja, coja No, no, no No, 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 no Es lo que es la escuadra Es lo que es la escuadra Ah, devuelve todo No, no, no Y la veo siempre en un modo No, mire, esto es Neki La sacó a la fila Esto, a veces ya todo el mundo confunde Devuelva Pero la de abajo Está muy fácil Pasar y Neki le devuelve todo Que moto tenía yo antes La pache Empate, pa' atrás ¿Cuál? ¿160? No ¿Y yo, güey? No ¿Y otra vez? Cero No, si no tenía golpe todo Es cero No Embalado con la pureza ¿En qué moto vino Ryan? 12.000 ¿De qué? La SMIL La SMIL Hay que decir todo el nombre Claro ¿Otra vez? No, vágale esa Esa que no da por la casa Esa, es que no da por la casa 2K 3 a la 2 Uy Uy Papi, ahí Hasta lo corcho a usted Es fácil ¿Ustedes sabían que eran 9? Sí, obvio Es ingeniero Ah, de otra vez Ahí 2.350 2.350 ¡Epa! ¡Calla! Ahorita es una que dice devuelva todo ¿Ya? Oye, pa' atrás Otra vez Uy, mano Ya usted me va a decir Como ese Oye, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás Llamar a un amigo ¿Cuál es el amigo? ¿Usted? 50.350 ¿Qué? ¿Qué? Repítamelo ¿Qué prono tiene? ¿Qué disco? Eco de luz La eco de luz ¿La luna? ¿Qué sistema? ¿El sistema? ¿El sistema? ¿Se ve ese? Sí, sí, sí ¿Se ve ese? ¿Se ve ese? Así no hay llamo ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás otra vez? ¿Para atrás? ¿Para atrás? Ya, ya Ya, ya Esa es la última Y Esa es la última Esa es aquí Esa es aquí Esa es la de bacha ¿Hasta aquí? Hasta aquí Que él saca la de bomba y todo Hasta el pelado Sí, sí, hasta aquí Hasta el verde Pues, porque La última Es un verde ¿Es un verde? ¿Cuál es el apellido de Braya? ¿Llamaron a un amigo otra vez? ¿Para atrás que están tapeando? ¿Sí? ¿Quién está ahí? ¿Para atrás gritaron? Paola Cero ¿Cinco K? Maricada ¿Cómo va a quedar hasta ahora? ¿Cómo vamos a pagar las hamburguesas? ¿Cómo vamos a pagar las hamburguesas? ¿Qué le preguntó a estos manes? Es lo que sea Que igual La nueva Honda se ve 300 Tiene suspensión delantera ¿Y por eso? ¿Qué suspensión tiene? ¿Invertida? ¿Invertida? Sí, obvio ¿Ah, esa no fue la que subió el calor? Sí, man ¿No? 3K 3K ¿Ya nomás? Ya está Ya está La ñapa, la ñapa Estamos en Cali Recupero La RX 115 ¿Tiene válvulas? ¿Cuántas? Dos ¡Ay! ¡No! 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 El que más que más de ahí Es verde ¿El de ese es verde? ¡Él de ese! ¡Ya! ¡Listo ustedes! Ya está Esta es muy fácil Mano ¿Eh? es el de Colombia 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 pero respondió pero respondió mal listo, nos fuimos les voy a mostrarles de que se perdió vi las de raya vi las mías ve 5 lucas vea 7 devuelve todo no 100 lucas nos hemos engañado 5 lucas vea vea 5 mil donde están las otras mías vea esa 2 mil y 5 mil vea dejadote allá el piso no se había metido vieron ya está se había metido un puro filio ya se guardó la S1000 RR si la S1000 RR acá está Lucas ya le tomo la foto y me escriben a mi me responden por la palabra